Ella va a cantar, ay que tesoro, ella va a interpretar a la heroína de su nueva película que es Gilda y vamos a recibir a Natalia Oreiro Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Besas que llegan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di Sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir? Sin su calor No sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelva Que lo devuelva Muchísimas gracias ¡Viva, viva, viva, viva! No me arrepiento de este amor Aunque me cueste corazón Amar es un milagro Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama estará abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Yo me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Dani de la Cruz Edwin Manrique Babu Y Checho Muchísimas gracias ¡Bravo! ¡Con nosotros la fabulosa Natalia Oreiro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi amor! ¡Mi corazón! ¡Hola! ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien! ¡Y cómo cantaste! ¡Te gustó! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, Silda! ¡Dale, dale, Silda! ¡Eso! ¡Uja! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Me encanta que venga! ¡Me encanta verte tan bonita! ¡Bueno, ya sé! ¡Tenemos que hacer un corte! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a hacer un cortecito corte y volvemos enseguida con Nati que nos va a contar la película! ¡Te la regalo! ¡Toma! ¿Para mí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Yes! Llegó más simple. Susana, Susana ya llegó. ¡Tengo el placer! ¡Tengo el placer de que esté conmigo Natalia Oreiro! ¡Que la adoro! ¡Que ayer recibí un llamado que me dice, hola! ¿Hola, Sus? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Nati. No. Ella siempre dice, Nati. Natalia Oreiro. ¡Hola, Nati! ¿Vos me llamaste? ¡No! Le digo yo, pero... ¿Hacés de cuenta que te llamé? ¡Qué placer hablar con vos! A mí se me había escapado el teléfono de ella, no sé, a las 2 de la tarde. Y a mí me dio una vergüenza, porque dije, bueno, bueno, chau, chau, te digo mañana. ¡No, no! Y empezamos a charlar y dije, bueno, chau, 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 te digo mañana. No, esa vocecita que tiene, porque esa cosa de humilde que vos tenés, a pesar de ser una estrella y tan querida y todo demás, tenés un costado muy humilde que a mí me fascina, me encanta y gracioso y aparte... Es como recién que me quedé arrancada. Ah, bueno, miren. Ella me regaló esta belleza. No, no, no. Me mostrá eso porque... Dejá que lo quiero guardar así, después lo sacamos. No. Esperá, ella se la sacó para regalármela. Y no me salió. Y ella arrancó un mechoncito de pelo importante. Sí. Estaba la mensa ahí afuera que me arregló. La mensa. Y gritaba de todo y así... No, creo que haces. Después la sacamos, pero me la regaló. Sí, obvio. Ella siempre... Otra vez me arreglaste zapatos, ahora la biencha, bueno, para tener recuerdos. ¿Qué tal? Mira el pelo. Si lo quieren el club de fans. ¡No! ¡Sí! Se lo ponemos en un sobrecito y se lo regalamos. Estaba así sinchando. Amor mío, bueno, contame de Gilda porque es realmente impresionante este papel, la vi anoche de la película y estás... Mejor no se puede estar. Muchas gracias. De verdad, aparte me hiciste conocer un personaje que yo no conocía la vida, ¿entendés? Y fue lindísimo. Ahora quiero que hables vos de él. Mira, para mí es un sueño porque yo soy su admiradora desde que soy muy chica. Siempre me gustó su música, su empuje, su fuerza. Pero el desafío que teníamos con Lorena Muñoz, la directora justamente, era trascender lo que toda la gente conoce de ella y contar a la verdadera Miriam, a la madre, maestra jardinera, una mujer que a los 30 años decide cumplir un sueño muy profundo que tenía y contra todo pronóstico, porque vivía en un momento donde la música de la bailanta era un lugar muy machista, donde el estereotipo de la mujer era muy voluptuosa. Claro, si en un momento le dicen, pero está flaquita. Claro. Con una voz dulce. Inclusive su familia también en un principio se opuso. A ella le costó muchísimo, pero luchó y lo logró y pudo cumplir sus sueños. Y era así como tan calma, tan toda tranquilita, así como estás en la peli. Era una persona muy angelada. Muy angelada. Muy angelada, muy dulce y transmitía mucha paz y mucha esperanza. A mí me maravilló de ella justamente ese poder, ese empuje como mujer que tenía y el dolor también que le causaba tener que dejar a sus hijos a la noche para salir a hacer muchos boliches a la noche, ¿no? Ajá. Y para mí fue un sueño poder realizarla porque conocí un ser excepcional que justamente ahora, estrenamos el 15 de septiembre, pero el 7 de septiembre, que es su aniversario, hacemos el avant premiere. Y para todos los que la queremos mucho, es un momento muy especial y yo creo que para la gente quizás que no la conoce se va a sorprender con una historia maravillosa. Sí. Es una historia de amor a su público, de superación. Es muy emocional la película. Y de hacer lo que tenía ganas de hacer en su vida. Sí. Porque ella era maestra, pero un día decidió, sacó el guardapolvo y decidió... Viste que parece que los sueños se pueden cumplir cuando sos joven. Sí. Que a los 30 años si te casaste y tenés hijos, ¿cómo vas a salir a cantar? A los 30 años para mí... Sos súper joven, pero socialmente cuando ya estás casado, viste, tu marido te mira como... ¿Qué vas a hacer? Sí, es verdad. ¿Dónde está mi maestra jardinera? Y ella contra todo pronóstico cumplió sus sueños. Y seguía y lo logró. Y la gente la amaba y la ama también. Sí. Eso es increíble. Yo también cuando termino la película la amé con locura. Además escribía sus letras. Porque esa foto es la Gilda verdadera. Sí, esa es Gilda. Ah. Este... Gilda realmente trascendió muchísimo porque era muy distinta en el ambiente de la música tropical. Yo creo que ella hubiera trascendido en cualquier género. De hecho hoy es una artista transgeneracional, transcultural, la han versionado músicos de rock, la cantan en la cancha. Aquí y en el mundo sus canciones son emblemáticas. Qué genial. Dios mío. ¿Y es verdad que tuviste que bajar siete kilos para hacerlo? Bueno, ella era muy flaquita. Sobre todo de la parte de abajo. Yo empezaba a ensayar y las polleras rojas me quedaban por acá. Digo, ¿cómo hacía para que no se le levantaran? Entonces, claro, observándola... Es parte de nuestro trabajo como actores. Claro, por supuesto. Que me di cuenta que ella tenía piernas muy flacas, muy delgadas. Yo soy bastante corpulenta. Tengo cola, como vos. Sí, claro. Y entonces me puse a entrenar. Hice una dieta pero muy balanceada como para apadrecerme mucho físicamente. Y luego todo un trabajo grande de producción, de vestuario, de maquillaje, de peinado. Eso es increíble. Vamos a ver el tráiler ahora. Porque realmente, miren qué divino. Bueno, ella también tocaba la guitarra, tocaba el piano, porque su mamá era concertista de piano. En la película está Ángela Torres interpretando a Gilda a los 15 años. Y está divina. ¡Ah, es Ángela! ¡Ay, no la reconocí! Sí, divina. ¿Viste? Tiene un personaje súper diferente y está genial. Y todo el equipo técnico realmente es de primera y estamos todos muy contentos. Muy contentos por la música. Por lo que quedó. Sí, porque es una película que independientemente de si te gusta ella o si la conoces, es un hecho cinematográfico. En el mundo realmente van a amar ese personaje aunque no la conozcan. Es muy amable. Yo cuando terminó la amaba yo también. ¡Qué bueno! Increíble. Y además también tiene... La peli tiene todo. No es un musical, tampoco es una biografía, pero tiene mucho de música, tiene mucho de alegría, pero también tiene un poco de thriller porque ella se mete en un lugar donde era heavy, ¿viste? El mundo de la bailante en los 90 era heavy. Yo en ese mundo no lo conocía. Y cuando vi eso empecé a pensar, claro, otra cosa. Fea de la Argentina, por ejemplo. Ella... Pero la fuerza de una mujer que se antepone a todo el mundo y que sigue siendo fiel a sí misma. Yo soy Gilda. Porque obviamente querían que fuera más voluptuosa, querían que cantara distinto, quería que se vistiera de forma diferente. Eso ha pasado en el mundo siempre y viste que no es así. Y los que trascientes son los que justamente son únicos. Y Gilda para todos nosotros es única. Mira, a ver. Yo me arrepiento de este amor. También sale el disco de la película. Sí. Sale el disco con este tema, ¿no? Claro. En realidad, yo canté todos los temas de Gilda para la película. Sale a través de Sony. Hice un trabajo muy minucioso de interpretación porque para mí era fundamental que pareciera que la que cantaba era ella. Claro. Y entonces quedó precioso. Tocaron también sus músicos, dos de los músicos que estuvieron recién. Sí. Son parte de la película. Los músicos originales de ella. De ella. Están en la película y cantaron hoy conmigo. ¿Qué edad tenía cuando pasó el accidente? Espanto. Ella. Y ella tenía 34 años. Era una nena. Era muy chiquita. Una nena. Tuvo cuatro años de gloria. Y le mando un beso enorme a Fabricio, su hijo. Que tocó la película hace uno de los... No, no. Fabricio no. Uno de los músicos es uno de los hijos también. Pero Fabricio es el hijo de Gilda, que fue quien finalmente confió en Lorena y en mí para hacer esta película porque muchas veces se quiso hacer la película de Gilda. Y nunca quiso que se contara. Y yo la verdad que lo reentiendo porque para todos nosotros es una leyenda, pero para él es su mamá. Obvio, obvio. Y ella no solo perdió a su mamá él, sino también a su hermana y a su abuela en el accidente. Yo lo sé. Y a otros músicos. Y finalmente luego de insistirle mucho a Lorena y de que nos conociera, entendió que realmente la admirábamos y que... Que iba a ser una cosa, un fiel reflejo de su mamá. Y él está muy contento también con todo esto. Y todos sus amigos que nos brindaron sus prendas, su ropa, sus accesorios, sus anécdotas para que yo pueda conocerla más profundamente. Claro. Ay, se nota eso. Me encantó ese colorado que vos decís. ¿Viste? El de Charol. Me la terminé pegando. Me ponía cinta para que no se levanten. La ropita de Gilda era divina y ella se hacía su propia ropa, ¿sabés? ¿En serio? Sí, ella iba a la calle Avellaneda y se compraba brillitos y se los pegaba en la ropa. Oh, mi amor. Y con Susana, su amiga de la cuadra, se peinaban y se maquillaban y practicaban. Y vos la ves y te das cuenta que ella se preocupaba mucho por su estética, pero también era una persona que se mostraba sensual, pero quería siempre tener como un recato como mujer, ¿viste? Y desde sus recitales también. Ella siempre mantenía un lugar de mucha dulzura, de mucha delicadeza. Sí, a mí me gustó muchísimo esa parte de la dulzura. Sí. Era como amorosa, no sé, entendía a todo el mundo, era cariñosa, los besaba. O sea, es que ella tenía... Otro corte, perdóname. ¿Otro corte? ¿Otro más? ¿Pero qué pasa? Y bueno... Sí, había dos cortes por programa. Pero está bueno que tengas mucho corte, eso quiere decir que tenés buenos sponsors. Oye, sí, no, ya sé, pero... Vamos al corte y volvemos y acá seguimos charlando. Bueno, está bien, vamos y venimos inmediatamente con Nati Oreiro. ¡Yes! Susana, Susana ya llegó. Bueno, hablamos tanto con Nati en el corte. Me fascina porque vos le pones el on y ella no para, no va. Ay, estoy hablando muy rápido, ¿no? No, estás hablando... Sí, estoy hablando re rápido. Lo que pasa es que cuando algo me gusta mucho... Sos intensa. Soy intensa en todo. Pero además cuando algo me apasiona digo bla, 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 bla. Y la verdad que esta película para mí es un sueño cumplido. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro ser un personaje que vos amabas y admirabas además! Totalmente. ¿Y te pasa eso? Y llevarlo al cine también es algo maravilloso. Pero, qué bueno, yo les deseo lo mejor por supuesto. Muchas gracias. Y la película se estrena el 15 de septiembre. La band premiere que es el 7. ¿Cómo es? ¿Con invitados o...? Sí, con invitados. Ah, ok. Estás más que invitada. Ay, mi amor. Y también participaron los fans de la película, como el público de Gilda. Y eso es re lindo. Y también hoy hay fans míos. ¡Ay, es buenísimo! Sí. No, la película tiene mucho real porque además Lorena Muñoz, la directora, es documentalista. Hizo todo un trabajo muy minucioso. Un trabajo de investigación. De investigación buenísimo. Me estaba contando. Y entonces la película realmente es fiel a la vida de ella y quedó preciosa. Estamos muy contentos. Invitamos a todas las personas que nos vengan a ver al cine porque vale la pena la peli. Ay, me encanta. Me hizo un angelito pero ella dice todo perfecto, vende todo perfecto. ¿Naciste Correa que me dejó así de bonita? No, vos naciste así bonita. Bueno, Nati, te amo y te deseo, por supuesto, un éxito increíble. Muchas gracias. Como casi todo lo que hace ellos. También te quiero mucho, amor mío. Y me despido. ¡Hasta el domingo que viene, si Dios quiere! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.